En unos minutos, la zona Old West Territory se convertirá en una batalla entre nuestro mundo y el de los caídos. Si tienen niños pequeños o son personas fácilmente impresionables, por favor, les pedimos que abandonen la zona mientras la noche dure. No se pierdan nuestro espectáculo Ghost Town en breves momentos. Cada noche de luna llena, un extraño ritual tiene lugar en el fantasmagórico pueblo de Tucson. Un hechicero ancestral abrirá un portal entre dos mundos que liberará a las almas perdidas de un lugar del que no deberían salir nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Jordi! ¡Gracias! ¡No quería llevarlo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Yo no me puedo mover! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te quieres poner esto? ¿Te quieres poner esto? ¿Te quieres poner esto? ¿Te quieres poner esto? ¡Claro! ¿Te quieres poner esto?